Hola, muy buenas a todos chavales, Tic aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Garden Warfare 2. Continuamos exactamente por donde lo dejamos, Isla Huesitos. Acabas de hacer el... el recorrido interno de la rotación... el rec... ¿Qué acabas de decir? ¿El recorrido interno? Acabas de hacer el recorrido entero de la rotación, porfa. ¿Qué narices acaba de pasar? Te lo digo en serio. ¿Qué narices acaba de pasar? Por favor, tío. Yo no me hago responsable de eso que acabo de decir. En serio. No me hago responsable. Bajo ningún concepto me hago responsable, te lo digo, eh. Bajo ningún concepto. ¿Qué narices? ¿Pero por qué he dicho eso? O sea, ¿qué clase de broma es esa? O sea, tu cerebro te odia. Te odia mucho, yo lo sé, pero... ¡Anda, que me está dando este! Digo, ¿quién me está dando? Qué pena, me podría haber cargado a ese... científico con bastante facilidad. ¡Lol! ¿Pero qué es eso, chaval? A ver, me parece una chorrada campear ahí, pero es que son unos niveles, pero de una forma... Bueno, anda, que también... Bueno, este es más clásico, ¿sabes? Porque esto está más bajo. Tengo una roca en medio y no me... ¡Ups! 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 ¡Mmm! ¡Qué mal sitio, Dios mío! Bueno, va, te doy a ti. O sea, a veces si... ¡What?! Vale. Vale. O sea, he ayudado bastante, ¿eh? Eso... Q2. Arribullo. ¡Qué locura, tío! Curación. Bueno, pues curación. Mira qué feliz está. ¡15-12! ¡Qué rápido va esto, tío! A ver. Me molaría ir por detrás. Eso sería... ¡Wow! Increíble. Porque les lanzo el... El solar beam. La carga más. Venga, tu casa. ¡Ups! ¡Ups! ¡Ese electricista! Me tenían el punto de mirar, ¿eh? Bueno, creo que era un electricista. La madre que te trajo al universo mundial, tío. Fue de aquí. Ven, 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 que te tengo ganas. Vale. ¡Ojo, ojo! Un momentito, un momentito. ¡Oh, despacio! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja, ja! Dios mío, otra vez el mismo, tío. ¡Yuh! ¿Me estás reviviendo? ¿Para qué, verdad? ¿Te van a eliminar? ¡No! Le da tiempo, le da tiempo. ¡Yuh! ¡Soy feliz! El problema es que no tengo el solar beam ahora. Venga, un poquito de... ¡Uy, ese alcance, tú! Cuéntame más. Chicos, a ver. Yo os lo cuento, ¿vale? Tenéis un zombidito, un langostino aquí. Que os ha dado totalmente igual. O sea, que te digo. Ahí estamos. Bueno, 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 bueno. Si tuviese... Madre del amor hermoso, por favor, maceta. Aparece. Aparece por algún lado. Lanzar algo ahí. Hay una cabra. Todo lo que habéis hecho, que sepáis que no vale para nada. ¡No! Me has dejado todo vendido de la vida, tío. Bueno. Otra vez él. Otra vez él. No me revivas, te van a eliminar. ¡Wow! Lo has conseguido... ¡Lol! ¡Qué pena, tío! En el último momento, tío. Ya que estás ahí... Cae, de verdad. Cae, de verdad. Hazlo. Ya que has revivido eso... Sinceramente, revive. Revive. Y ya después, si eso... Pues nos cargamos a este. ¿Cómo te duele? ¿Cómo te está oliendo? Yo lo sé. Duele, duele. ¿Por qué duele? Uy, venía por la derecha. ¿Cómo vamos? No sé. Es que... No me estoy enterando. ¡Uy, murmo! Bueno, el nivel extremo... Venga, ahí lo tenemos. Un poquito de... ¡Pam, pim, pam, pim, pam! Gracias. ¡Hola! ¡Yuhuuu! ¡Yuhuuu! Ahí estamos. Llevo una hora. Spain, llevo una hora. Y pico grabando. Ahora mismo. ¿Qué tal si lanzas esto? Gracias. ¿Cómo me curo? Pero ahí a lo de Strangis, ¿sabes? ¿Y me están eliminando por la espalda o qué? Y me cargo a la cabra, claro que sí. ¡La cabra, la cabra! Vamos a ver. Ostras. No nos remontan, pero... ¡Uf! Ahí estamos. ¡Madre mía, tío! ¡Uf! Cuando me voy de viaje, estos días son morroconudos, ¿eh? Son... ¡Uf! Después de esto, luego hay que montarlo. Luego debo grabar otro... Otro tanto así, bien rápido, ¿sabes? ¡Yuhuuu! Canal secundario, además. Mola, mola. Es... Para que luego... Para que luego digan que no es un trabajo. Madre mía. Ahí estamos. 66.689. 8-6. Ha sido una partida muy rara, pero bueno, me he dedicado a... Es que he revivido bastantes en esa zona central. Bastantes. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa en esta partida de ahora? Porque, madre mía. ¡Wow! Venga. ¿Cuál tocaría ahora? ¿Es que hemos empezado con Isla Huesitos? Creo, creo. Es que no tengo... ¡Ay, Dios! Acabo de mirar la hora y es como en plan... ¡Dios mío! ¿En serio? Madre mía. Coliseo. ¿Ves? Hemos hecho el circuito entero, tío. Bueno, no son muchos mapas, tío. En una hora te haces la rotación interna. En un momento, ¿sabes? Eh... 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 ¿En serio? No, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una baja con este. ¿En serio se ha quedado a una baja? ¡Madre mía! ¡En serio, tío! ¡Me parto, tío! ¡Me parto! Se ha quedado una baja. O sea, no me han dado ni una asistencia ni nada antes para subir a nivel 10. ¡Venga! Dame algo, hombre, Fimo. Ahí estamos. Ya está. Fíjate la chorrada que tenía que hacer, ¿eh? Porque es una chorrada lo que tenía que hacer. Venga. No lo he conseguido. Este es probable... Me puede ganar, ¿eh? Porque con el daño que hace él... Yo tardo más. No me da tiempo a saltar. Bueno, ya podemos cambiar de personaje. Vamos a ver. Eh... ¿Qué me pongo yo? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial, sí! Brutalísimo. De verdad. O sea... ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea, tío! Cuando pasa eso... En serio, es como... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos con la cabra, anda. Vamos allá. Ven. Estamos todos con muchos lásers por aquí. Bueno, aunque yo disparo láser... Si pongo la ulti, pero... Venga, va. No me los quites, muchacho. Vale, yo entiendo que os guste eliminar. Que os guste... Y que os mole ponerlos en medio... Y todas esas cosas, pero... A ver si me dejáis alguno, premo. ¡Uy! Menos mal. ¿What? Pero si me... Pero si me he protegido. ¿Qué me estás contando? ¡Derosindorata! Vale. Vamos a ver, por favor. Ahí estamos. Bueno, si le das, claro, tío. Me gusta más la plantorcha, pero un mogollón más, ¿sabes? ¿Están dando por la espalda? ¿En serio me están disparando a mí con toda la gente que hay? ¿En serio? O sea, confirmamos. Confirmamos el odio a la cabra, tío. ¡Wow! ¡Capitán Yuri! Pues con la cabra no estoy haciendo... ¡Ay, perdón! Me estaba reviviendo. Mmm, perdona. Bueno, así vamos ganando. Aunque en esta partida no estoy haciendo ni el tato. Pero ni el tato. Bueno, ya sabes que la cabra es un personaje que realmente da apoyo. Pero bueno. Eso no quita para que me guste hacer bajas también con ella, que bueno. Van a matar. O sea, esto pasa por enfrentarte a Cerealman, ¿sabes? Y al final me he eliminado el primero que he golpeado. A ver, era un suicidio. Estaba claro que iba a perder. Pero lo he hecho a 3. O sea, que... Da igual. Venga, ese planeo ahí rico. Vamos a ver. Es que estamos... Es la partida de Coliseo más rara que echan mucho tiempo. Porque normalmente siempre los respawns se están cambiando en este mapa. Normalmente, ¿sabes? Normalmente. Porque les invadimos, luego ellos vienen a por nosotros, ¿sabes? Venga. Normalmente estos mapas suelen cambiar rápidamente de zona y eso. Pero bueno, bien, bien, bien. Vamos. Aunque salga una pequeña eliminación, por lo menos me las llevo. Ahí estamos. Venga. Es simplemente que me estaba colocando mal. Ir con la cabra de frente es jugártela mucho, tío. Ya está. O sea, es que no he hecho nada en esta partida. Pero absolutamente nada. O sea... Cero. Mira, ahí estoy yo. La cabra, la cabra... Espera, 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 que voy. ¡No! Joder, no se ve nada, tío. Muy para atrás. Así se me ve. Mira, mira, ahí se me ve ahí por abajo. Muy buena, tío. No he hecho nada en esta partida. Ha sido cero, absolutamente, ¿sabes? Haciendo todo. Muy buena, muy buena. Ha salido muy bien, la verdad. Desde luego. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! No he hecho nada en esta partida. Pero bueno, chicos. Ahora sí que sí. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya encantado. Si os ha sido, por favor, no dudéis en dar al botón me gusta justo debajo del vídeo y dejarme en los comentarios qué os ha parecido. ¡Un saludito, chicos! Nos vemos y hasta el próximo episodio. ¡Chao!